Más palabras y decíme, vas a ver, le contesté y no pasa nada, pero cuando ya se metió con mi mamá, me la rayó, you motherfucker, ahí fue cuando ya no aguanté y pues lo aventé nada más y él volvió con un volado de izquierda, no sé, y pues reaccioné, la verdad es que ni pensé, nunca me imaginé que me iba, se me iba a tirar. Mira ahí lo tenemos, está en el frente a frente, ahí están pegaditos y de arriba, ahí, bueno, se están diciendo, lo sacas de cuadro, lo mandaste a San Francisco, carnes lo voló, ahí está el momento, él regresa, te tira a izquierda y tú si le alcanzas a dar con la izquierda. No, pues es que fue una reacción natural, la verdad es que ni pensé hacerlo, ni pensé hacerlo, mira al doctor ahí vibrao. El munir, te digo que saltó como chapulón. No, la verdad es que ni pensé en hacerlo, solamente fue una reacción, cuando me tiró el volado, simplemente reaccioné. Sí, 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 perfecto. Oye, Saúl, es una pelea histórica, es la unificación, vas a ser el primer mexicano en unificar una división, ¿cómo te sientes? Si Dios quiere, la verdad es que me siento muy contento de tener la oportunidad de poder unificar todos los títulos y ser el primer latinoamericano, el primer peleador en este peso y uno de los pocos en el mundo en unificar, me siento muy contento, la verdad es que muy contento y pues listo, listo. Ahí está el otro momento, porque ahí todavía no se metía con la jefa que eso calentó, fue en ese momento. No, cuando estábamos en el cara a cara, yo por eso lo aventé. Eso no lo escuchamos, eso yo no lo escuché. Por eso lo aventé, porque ahí me dijo cuando estábamos en el cara a cara, fue cuando me dijo eso y fue cuando lo aventé. Oye, Saúl. Si no me hubiera dicho eso de mi mamá, no lo hubiera aventado, no tiene caso, pues nomás nos decimos cosas y no pasa nada, hasta ahí queda. Pero cuando se metió ya con mi mamá y fue cuando lo aventé, me hizo molestar, cuando me molesté más. Sí, eso ya es diferente. Ya pasas una línea, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Saúl. Y lo has demostrado durante toda tu carrera que tú hablas arriba del cuadrilátero. Nunca me gusta estar envuelto en este tipo de temas, pero tampoco me voy a dejar, digo ya, hay momentos que ya, ya es tiempo de hacer algo, ¿no? Porque siempre te tiran, te tiran, y uno callado, ah, no pasa nada, en la pelea vemos. Perfect. Mr. Plum, what happened in the scene? Upstairs. Just normal, back and forth, I'm going to beat you, no, I'm going to beat you, and uh, you mother effer, and then he says, no, you mother effer, and then, you know, it's just normal fighter stuff, normal back and forth. Just in, uh, do you talk about, about mamas, um, mothers, and... You think I'm talking about somebody's mama? No, 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 I just asked you. Yeah, yeah. Do you know me? No, no, sir. Do you know anything about my story? No, sir, of course. Yeah. Do you know where my mom is? No, no, I don't know. My mom is shot and killed. Okay, yeah, yeah. By the police. Yeah. So you think I'll be up there talking about somebody's mama when I ain't got no mama? No, sir. That don't make no sense, does it? That, what, what happened? What'd you say? Like I said, mother effer. Mother effer. He's saying mother effer to me, I'm saying mother effer to him, and then it just goes from there. Just normal, normal back, normal fighter stuff, you feel what I'm saying? And then he pushed me, so I got one on him and he got one on me. But my glasses pushed into my face and just gave me a little cut. But nothing bad, I won't need stitches or surgery or anything like that, it's not that bad. The push wasn't expected for you? Was it for you? No. So, but it's cool, I got one on him and he got one on me. The first swing? Yeah. Do you do it with the intention to hurt or just stop? To hurt. Yes. Could we see your... Oh, it's just a... Yes, it's a scratch from my glasses. A little scratch, yeah. So what happened on November 6th? What will happen on November 6th? I'm going to get my hand raised, I'm going to become the first undisputed super middleweight. So you said, I don't need to, anybody believes in me because I believe in me. Yes. Why? What's your super power, Mr. Plant? That's my super power, believing in myself. You should believe in yourself too. You think I'm supposed to just be here and say, man, I hope I win November 6th or I'm going to keep my fingers crossed. Bye. 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 Bye.